Se encimaban, no me convence para nada el América todavía. No, a mí hay jugadores como Osvaldo Martínez que intenta, pero si nos quejamos de Montenegro, de lo intermitente que es, Osvaldo también lo es, ¿eh? Termina cambiado en el medio tiempo para entrar otra vez Medina, como se compone un poco América. Pero si es América que muchos quieren ver espectacular, no, no existe, ¿eh? Sí, sí, de Osvaldo se tendrá, lógicamente, todos están esperando mucho más, porque vino justamente a dar esa parte de creatividad y de creación que necesita el equipo. Lógicamente que es un jugador que conoce muy bien el fútbol mexicano, no requiere de mucho tiempo para adaptarse y necesita pronto empezar a generar cosas para él. Y hay un futbolista, no sé si usted acuerda conmigo, que puede perder su puesto próximamente, es el capitán del América, Kivaldo Mosqueda. Los errores que comete Kivaldo cada vez son más grandes y hoy ya jugó el Maza Rodríguez. Entonces, yo no sé si algunos pensaban que Valenzuela iba a salir y a la menor hora sale el colombiano. O sea, ¿crees que Miguel va a sentar a Kivaldo su capitán? El partido de Kivaldo Mosqueda hoy es espantoso, ¿eh? Falla, yo coincido. Falla, bueno. O sea, no jugó bien hoy Mosqueda. Muy mal, ¿eh? Yo coincido. Si Kivaldo no retoma el gran nivel que le conocemos, yo lo siento ya también más lento, lo están rebasando con facilidad, le gusta más irse adelante y ya no puede regresar tan a tiempo. Entonces, yo sí creo que con el Maza ahí, si Kivaldo no mejora mucho, adiós, titularidad, ¿eh?